Música Amigos de la revista de medicina y salud pública, yo soy Bruni Torres y nos encontramos en el centro comercial de Plaza de las Américas en momentos en que ya se dio a conocer la nueva campaña Ready para Abrazarnos, que han desarrollado las organizaciones Direct Relief y Voces de Puerto Rico. Para hablarnos sobre esta campaña se encuentra conmigo Ivonne Rodríguez Buigual, ella es asesora ejecutiva de Direct Relief. Gracias por estar con la revista de medicina y salud pública. Gracias a ti Bruni y gracias a la revista por siempre apoyarnos. Bueno, ya tú y yo estamos ready para abrazarnos. Ya estamos ready para abrazarnos. Me encantó, me encantó esa campaña que invita, verdad, esa solidaridad y esa familiaridad que tenemos los puertorriqueños y que nos distingue tanto. Y que nos hemos visto, nos hemos tenido que cohibir durante ya un año y medio prácticamente. Así mismo, ya podemos dejar los puñitos y los codos, ahora ya si te vacunas ya podemos abrazarnos. ¿En qué consiste esta campaña? Pues mira, la campaña fue un llamado que nos hizo Voces a nosotros Direct Relief, nosotros somos una organización de apoyo, por eso cuando Direct Relief nos llama para llevar a cabo esta campaña inmediatamente dijimos que sí. Y la meta es lograr ese 70% que necesitamos aquí en Puerto Rico para llegar a la inmunidad de rebaño y entonces así poder llegar al choliseo, llenarlo, llenar el teatro, llenar las canchas de baloncesto. Y por eso identificamos figuras importantes, artistas, atletas, en cada una de las diferentes edades y de las diferentes ramas, para entonces poder llevar ese mensaje a las personas de que se eduquen, el mensaje de la importancia de la vacunación, para nosotros poder volver a esa anhelada normalidad de poder abrazarnos, estar juntos unos por los otros. Ahorita escuché en la conferencia de prensa que se señaló de un número aproximado del 54% logrado este pasado lunes, ya hoy es jueves, o sea que hay un poquito más, o sea que faltaría a base de esos números del jueves un 16% que parecería que es fácil, pero las últimas libras para rebajar son las más complicadas, las más fáciles son las primeras. Ahora, háblanos, ¿qué esfuerzos adicionales están haciendo y con qué accesibilidad cuentan los ciudadanos para poder ir a vacunarse? He escuchado que hay sobre 600 centros de vacunación alrededor de toda la isla, así que no hay excusa. Sí, ahora mismo no debe de haber ninguna excusa, porque como bien dices, hay sobre 600 centros de vacunación alrededor de toda la isla. Y no tan solo eso, pero los centros como Voces y los centros 330, los centros de salud primaria, tienen ya unidades móviles, el equipo necesario como las neveritas, porque sabemos que las vacunas tienen que llevarse en unas temperaturas que son bien específicas. O sea que ya tienen todos los equipos para poder hacer ese outreach y llegar a las comunidades más vulnerables, como los envejecientes encamados. O sea que estamos en ese proceso ahora, identificando esas comunidades que todavía nos faltan para llegar a donde ellos. Y hay forma de hacer cita todavía hasta VocesPR.com, que ahorita vamos a estar hablando con Lilian Rodríguez para que nos dé un poquito más de información sobre ese detalle. Pero volviendo a la campaña, hay de todas generaciones dentro de la campaña. ¿Cómo fue esa selección? De todo, de todo un poquito. Bueno, pues nosotros comenzamos, nos acercamos a Soraya Sánchez, que fue la productora. Y como sabemos, pues ella tiene las conexiones con el grupo de música urbana, que es tan popular. Ahora mismo Raúl Alejandro, que es uno de nuestros principales en la campaña, tiene la canción número uno a nivel global. O sea que es increíble. Y Raúl Alejandro nos dijo que sí, BF7, que entonces ella es de la música urbana, pero es más jovencita. Ella lo que tiene son 14 años, que también ayer la nominaron para uno de los premios también a nivel global. Es la única más joven y la única de Puerto Rico. O sea que estamos bien contentos por la participación de ellos. Entonces de ahí partimos a buscar atletas, ¿no? Atletas porque, pues igual que queremos llenar el Choliceo, queremos volver a llenar los parques y las canchas de baloncesto, que son cosas que nos identifican como puertorriqueños. Así que en Los Delgado, que es un partner de nosotros, no tan solo es un atleta reconocido aquí en Puerto Rico, pero también es un filántropo. Y nos acercamos a él, a los vaqueros de Bayamón, como dije ahorita, Víctor y Caratini y Santiago, Benito Santiago, ¿sabes por el nombre? Son los vaqueros, los campeones del año pasado. Así que, y entonces pues queríamos también traer el teatro. Y ahí entonces pues escogimos Ángela Meyer, que no sé si viste el comercial, quedó espectacular. Bien emotivo. Bien emotivo. Ese yo lo vi, ese me encantó, porque la verdad que lleva esa pasión y uno la escucha a ella y ves el teatro vacío, igual que se ve el Choliceo vacío y esas cosas impactan, ¿verdad? Me llamó, de hecho, la atención el detalle de que todavía hay adultos mayores que hubiésemos pensado que esa población ya prácticamente estuviese vacunada al día de hoy, pero que ustedes han podido identificar que todavía hay adultos mayores que no han sido vacunados y que son muchos. Y que son muchos, sí. ¿Cuál es el llamado para esa población, esos cuidadores, que muchas veces están a merced de la voluntad de un cuidador para poderlos llevar a un centro de vocación? Gracias, nuevamente, que se eduquen, que escuchen, que visiten la página vocespr.org. Allí están todos los centros de vacunación alrededor de la isla para que puedan llegar, o si no, que hagan el llamado a voces y voces llegan a donde ellos, o los centros llegan a donde ellos. Pues muchísimas gracias a Ivonne Rodríguez Weigual, asesora ejecutiva de Daray Espirí. Aquí estamos, entre mucha gente, hay mucho entusiasmo porque esta recién campaña, pues, se acaba de anunciar, ready para abrazarnos. Así que contamos también con usted que nos está escuchando para que se motive si aún no se ha vacunado, porque todos nosotros ya estamos vacunados. Así que esto ha sido MSP, yo soy Bruny Torres, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!